¡No toques eso! ¡No! ¡Es una entrada para el estreno de un episodio de Rasca y Pica! Solo la cambiaría por un juego completo de tarjetas de coleccionista. Por favor, observa que he dicho completo. Necesito encontrar al estúpido de mi hermano. ¿Lo has visto? No puedo hablar ahora. He de conseguir el último número de las nuevas aventuras de Rasca y Pica. Es el polémico número en el que se besan por fin. Ayúdame y te ayudaré a resolver tu dilema. ¡Vamos a hacerlo de una vez! ¡No tienes posibilidades, chico! No tenemos escudos deflectantes, ¿sabes? Mi coche es ahora semi-nuevo. Se ha vuelto un poco más raro. Nadie tiene la culpa. ¡Genial! ¡Más sentido de culpa liberal! ¡Avance a máxima potencia! ¡Hora de largarse! ¡Me encanta ir en cabeza! No voy a poner en entredicho el valor de esta actividad. A ver si aprendes a conducir. ¿Puedes decirme si has visto a mi tormento, pelo pincho? ¡Silencio! Debo guardar este cómic en una bolsa hermética antes de que se deteriore y se vuelva semi-nuevo. He derramado mi fresi-suisse. ¡Velocidad de curvatura! ¡Te prohíbo la entrada en mi tienda! Creo que podrías haber evitado eso. Nunca había visto a este... Y ahora guardaré este tesoro impreso en el santuario de los ejemplares nuevos. ¿Y Bart? Ya te lo he preguntado. ¿Lo has visto? Creo que lo vi en la sala de juegos recreativos Ruidolandia. ¡Ay, videojuegos! ¡Qué forma de tirar el dinero! Bien, me conectaré a la red y pujaré mil dólares por los sujetamazorcas de rasca y pica. Fácil como pi. El número o digo. ¡Tengo ganas de vomitar! Milhouse, ¿has visto a Bart? Eh, no lo he visto. ¡Eh! ¿Puedo inventarte un helado de yogur? Le pondré dos guarniciones secas o una húmeda. Bart ha desaparecido. Tienes que ayudarme a encontrarlo. Bueno, puede que esté en Wall-Eco, madre hija. Le gusta el olor de la piscina de pelotas. ¡Lisa Simpson a tu servicio! ¡Allá voy! ¡Soy peatona otra vez! Milhouse, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Lisa! ¡Qué coincidencia! ¡Eh! ¿Es nuevo ese vestido? No, hace años que llevo este vestido. Bueno, ¿dónde está Bart? ¡Ah! Creo que está en Planeta Hiper. Esta es la pionera. ¡Corras! ¡Ay! ¡Bendito impulso hacia adelante! ¡Hey! ¡Culpa mía! ¡Ay! ¡Me has disfrutado! ¡Hola, Lisa! ¡Qué casualidad encontrarte aquí! ¡Deja de seguirme! He oído que va a Aranda cerca del cartel de Springfield. ¿Te apetece compartir mi chicle? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Idiota! ¡Esta es la peor ciudad! ¡Casi me he brincado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Lisa! ¡Hoy tienes el pelo de punta! ¡Milhouse! ¿Has visto a Bart o no? ¡Eh! ¡Bisa! ¿Tienes ya pareja para el baile de primavera? Este no es el momento oportuno. ¡Nunca es el momento oportuno! ¡Ah! ¡Ah! Bart siempre está dando vueltas por el Badulaque. Puede que Apu lo haya visto. ¡Soy la reina del mundo! ¡Oh, es horrible! ¡Un hombre muy malo está repartiendo animales muertos en la carretera por los Castiburgers y salen más baratos que los perritos calientes del Badulaque! Debo reconocer que el aroma a aire puro es mucho más agradable que el de la máquina de perritos calientes. ¡Hola, Springfield! ¡Gletus, os trae dolor a garrafas! ¿Qué pretendes demostrar con esa forma temeraria de conducir? ¡Allá voy! ¡Oh, cielos! ¡Toma camioneta, gente de ciudad! ¡Hija! ¡Oh! ¡Has visto semejante bochorno con cuatro ruedas! ¡Oh, no! ¡Gletus, os trae dolor a garrafas! ¡Soy una cruel y ágil máquina de Vindalú! ¡Oh, cielos! ¡Toma camioneta, gente de ciudad! ¡300 caballos de oportuna fuerza! ¡Ah! ¡Me he partido el cráneo! ¡Necesito velocidad, más velocidad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿En qué dientes estabas pensando? ¡Necesito velocidad, más velocidad! ¡Maldito impulso! ¡Ha estado genial! ¡Pero Bar sigue desaparecido y no consigo encontrarlo! Quizá podrías consultar al profesor Free en el observatorio. Parece saberlo todo, excepto porque vine a este pueblo de mala muerte. ¡Aparta! ¡Hago que parezca tirado! ¡Tienes un don para la velocidad! ¡Activad la alarma silenciosa! ¡Activad la alarma silenciosa! ¡Profesor Flink! ¡Profesor Flink! Mi hermano Vara ha desaparecido. ¿Lo ha visto? Bueno, vamos a ver. Bart me ayudó a construir el monstruo y luego desapareció rodeado de luz brillante. ¡Vaya, qué locura! Necesito hablar con una persona sabia y culta. ¡Qué bien me vendría un pony ahora! Abuelo, ¿puedes ayudarme a buscar a Bart ha desaparecido? Puede que sea un viejo senil, pero he visto caer la gorra roja de la suerte de Bart de ese coche negro. Oh, abuelo, una pista genial. Me has demostrado por qué las personas de la tercera edad sois miembros valiosos de la sociedad. Creo que me están saliendo otra vez los dientes de leche. Por eso le di un puñetazo a aquella enfermera. Si quiero quitarme a ese coche de en medio, será mejor que use algo grande como el autobús escolar. Otto, sé que soy un poco joven para pedirte esto, pero... Oye, no me quedan pastelitos de chocolate especial. Me los comí todos. ¿Crees que podría usar el autobús escolar? Ah, vale, chachi. Págame lo que pido y es toda tuya, señorita. ¡Vamos a hacerlo de una vez! ¡Allá voy! ¡Bendito impulso hacia adelante! ¡Aparta! 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 ¡Ay! ¡Arranca de una vez! ¡Alabados sean los cinturones de seguridad! ¡Oh, no! ¡El coche no! ¡Aparta! ¡Caracaca! ¡Yo que tú me apartaría! ¡Uy! Espero que se la cargue Bar por esto. ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Oh, cielos! ¡Hora de largarse! ¡Hora de largarse! ¡Hora de largarse! ¡Allá voy! Espero que se la cargue Bar por esto. ¡Ah! ¡Ay, ahí! ¡Mi pelo! ¡Mira por dónde vas! ¡Ay! ¡Mi pelo! ¡Mira por dónde vas! ¡Ah! ¡Está vacío! ¿Qué está pasando en la ciudad? ¡Mmm! ¡Huele este aire puro! Perdona, jefe Bigum. ¿Puede ayudarme? He de encontrar a mi hermano. Lo siento, niñita, pero estoy recolectando pruebas contra delincuente. Voy a encerrarlo por cometer tres delitos seguidos. ¿Cuántos delitos ha podido demostrar hasta ahora? Ninguno. Pero eso es porque soy un policía muy malo. Bueno, primero, si vas a ir de incógnito, necesitarás un disfraz. ¿Como un parche en el ojo? Eh, muy bueno. Si pudiéramos costear un disfraz así, no me pagarían con cupones de patatas fritas. ¿Y qué disfraces tiene? Aquí tienes un viejo disfraz de Halloween de Ralph. Vale, esperé a que iré a cambiarme. Les asénsalo a tu servicio. Primer delito. Falsificar vaqueros de diseño. El peor de los delitos. Toma, toma. Me ha culpa. Segundo delito. Atropellar a una persona de la tercera edad sin carne. Fuera de mi camino. ¡Cuidado! ¡Oh, cielos! ¿Por qué ha hecho esto? ¡Que alguien avise a la policía! Creía que tenía una galletita por alguna parte. Los delincuentes no se toman vacaciones, pero yo sí. Genial. Más sentido de culpa liberal. ¡Por el amor verdadero! Necesito velocidad. Más velocidad. Tercer delito. Arrojar basura. Está bien. Ya tengo las pruebas que necesito contra ese granuja. En cuanto a tu hermano, he visto a unos misteriosos tipos del gobierno en el muelle. A lo mejor lo han invitado a un bonito crucero. Hoy en día hay unas ofertas estupendas. Incluso cinco bufes por barco. Gracias, jefe. Eso es de un buen poli después de todo. Ah, lo dices por quedar bien. Sí, lo estoy. Fácil como pi. El número o digo. Esto me recuerda cuando era una niña. No voy a poner en entredicho el valor de esta actividad. El jefe Bigun me ha dicho que están pasando cosas raras por aquí. ¿Ha observado algo extraño? Ya sabe, coches negros, tipos con gafas oscuras... Arr. Puede que haya visto algo y puede que no. No. Hazme un favor y quizá recobre la memoria. ¿Qué, por favor? Tenga un cargamento de caballas vivas. ¿Puedes repartir el pescado por los mejores restaurantes del puerto del calamar? Pobres peces. Digo, claro que lo ayudaré. Este es el momento de entrar en acción. Un pez que regresa a su hogar feliz. ¡Que seáis felices! Aquí se vive de maravilla. Ahora nunca os freirán y os hervirán con salsa tártara. Ten cuidado la próxima vez, tontito. Recobrad vuestra libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Vamos! 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 Aborad vuestra libertad, amigos de sangre fría. ¿Puedes darte prisa? Voy a llegar tarde. Bueno, se acabó. Puede que ahora ese ajá de pacotillo me diga lo que sabe. ¡Arr! Gracias por repartir las capturas del día. Ahora puedo decirte que he visto a tu hermano. ¿En serio? ¡Es genial! Iba en una limusina negra y... ¡Arr! Por el horizonte se alejó. ¡Arr! ¡Hola, Springfield! ¡Porras! ¡Me largo! Esta es la peor ciudad de América. ¡Oh, vaya! ¡Niños al poder! ¡Hora de largarse! ¡Allá voy! ¡Bendito impulso hacia adelante! ¡Hora de largarse! ¡Ay! ¡Huele este aire puro! ¡Dios mío! ¡He destruido la limusina y matado a Van! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada de asesinos! No iba en la limusina. Se bajó y subió a bordo de ese barco. ¿Puedes llevarme allí? ¡Arr! ¡Odio el mar! ¡Idiota! ¡Hemos llegado sanos y salvos! ¡Hemos llegado sanos! ¡Un día perfecto! ¡Uf! Debería haber prestado más atención en gimnasia. ¡Bart! ¡Te encontré! ¡Bart! 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 ¡Estabila! ¡Tengo que despertarlo! ¡Bart! ¡Bart! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu frase favorita? ¡Bésame el guardabarros! Es inútil, su mente está más destrozada de lo habitual Lo único que puedo hacer es llevarlo a casa y ponerle un pañal Fácil como pi, el número o digo